Hola amigos de La Tortilla, hoy estamos en Tijuana, Baja California y estamos aquí con nuestro amigo Cristian. Ellos vienen de la tostada Silonen, que son unas tostadas que están elaborando aquí en esta ciudad de la República. Cuéntanos Cristian, ¿qué tipo de productos son los que ustedes elaboran? Es que nosotros, pues, tipos de productos, ahorita estamos manejando lo que viene siendo maíz azul, metabel, cochilla con lopal, ajón colí. Y, este, algo muy importante es que siempre utilizamos productos naturales, por ejemplo, maíz azul, pues, maíz, como no lo conocen, metabel, todo es licuado, igual en la chía con lopal, todo el licuado no utilizamos ni colorantes, ni polvos, nada, por así que mucha gente nos pregunta por la de lopal, aquí en todo el mundo la conoce verde, Baja los blancados, nosotros no, porque realmente el lopal, la tele, la tele exterior, viene siendo verde, pero todo lo interior es transparente, en el momento que licuamos, se pierde el lopal, se pierde el lopal. Si, ustedes no están buscando añadir colorantes vegetales, sino que mucha gente ande para apuntar sus tostadas, eso es uno de los grandes atributos que tiene esta tostada, que es únicamente natural. Me platicabas también que se hace la nixtamalización con maíces en Colima, muchas veces, ¿no? En Colima se hace el proceso de nixtamalización, allá tienen una planta en donde ellos hacen la masa y después se hace la harina, ¿no? De esta harina, no son harinas industrializadas, sino que son harinas naturales. ¿Dónde te pueden encontrar, Cristian, dónde pueden encontrar sus productos? Aquí en el Mercado Hidalgo, me decías, en la frutería... El Paraíso. Frutería El Paraíso, ¿dónde más pueden contactarlos? ¿En algún teléfono? Bueno, sí, no sé si puedes poner el teléfono. Vamos a poner nosotros el teléfono de donde pueden localizar a Cristian y si no aquí en la frutería El Paraíso, en el Mercado Hidalgo de Tijuana, Baja California. Muchas gracias, las tostadas están muy ricas, muy sabrosas, ideales para acompañar los mariscos tan tradicionales de toda esta región del país, ¿no? Muchas gracias, Cristian, no sé, ¿quieres agregar algo? Sí, quería mencionar los nombres de los creadores de este sueño, que es Berta Alicia Espíritu y el señor Adolfo Trineda. Ellos son los creadores de este sueño y aún siguen con él hasta llegar a algo muy bonito, crear algo muy bonito. Si de por sí ya es algo muy bonito, hacerlo más. Y apoyar a las pequeñas empresas, a los pequeños microempresarios, en lugar de estar comprando tostadas de las grandes cadenas comerciales, comprar tostadas de pequeñas familias que están luchando y trabajando cada día para hacer de nuestro maíz, pues un producto de calidad y un producto que lleva a nuestras mesas, ¿no? Muchas gracias, Cristian, y pues ya los invitamos a probarlas. Gracias. 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 Gracias.